Tus paletas en la puerta, más pareces de un rato que te ve Y vuelvo la boquita, tu mentira que me quita A la luz que me quita, mi amor que me quita A la luz que me quita, a la luz que me quita A la luz que me quita, a la luz que me quita Yo te tengo de fondo, y lleno de dolor Y lleno de dolor, y lleno de segundo A la luz que te quita, a la luz que te quita Yo solo tengo, tengo la camisa negra Porque era, tengo el alma Yo por ti perdí la cama, y así quiero hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con mi círculo, yo no hay bebida negra Todas yo tengo en mí Tengo, tengo la camisa negra Porque era, tengo el alma Yo por ti perdí la cama, y así quiero hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con mi círculo Yo con la camisa negra